Ya está, grabando. Julio, te estoy escribiendo. Apenas sin darme cuenta, pongo tu disco. Al escucharte se elevan mis sentimientos. Se templan mis sentidos con la guitarra. Me pierdo en la melodía de tu canción, en los matices de tu voz. Me pierdo en tu figura. Solo te conozco de lejos, en la pantalla, pero me gusta escucharte. Quisiera perderme en el juicio de tu fiesta, introducirme en tu sentido que te aplaude y ofrecerte una flor, un capullito encendido, para que sepas que he envejecido contigo sin tener la suerte que han tenido otras de estrechar tu mano, de guiñarte un ojo y de decirte amigo, eres sensacional. Me gusta tu última canción. Vuela amigo, vuela alto, que la gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Bueno, qué razón tiene la letra de esta canción. Tengo tremendas ganas de llorar, pero te sigo escuchando. Adiós.